Nosotros nos dedicamos a la fabricación y venta de piscinas de fibra de vidrio reforzadas. La producción de una pileta básicamente comienza con ingresar la matriz con la cual se va a trabajar al sector del mercado y lo que se hace es pasarle varias capas de cera que le van a dar ese acabado brillante, una buena terminación y también se le pone una cera desmoldante que es lo que va a permitir poder removerla a posteriori de su matriz cuando esté terminada. Una vez que el desmoldante ya secó al cabo de unos minutos, lo que hacemos es aplicarle es unas capas de una pintura especial que se llama Shell Coat, en este caso color aqua. Se manipula en una mesa de trabajo una fibra de vidrio de distintos gramajes según la pileta a fabricar y se hacen distintos cortes según el tamaño y la forma de la pileta. Una vez que ya tenemos la fibra de vidrio cortada, lo que hacemos es desarrollarla en la pileta y empezarla a trabajarla en conjunto con otro producto que es resina poliéster. La resina poliéster lo que va a generar en conjunto impregnada con la fibra de vidrio es hacer las varias capas que la pileta tiene, de las cuales se componen. Después de que está recubierta con la fibra de vidrio, se ponen cada determinada cantidad de centímetros unos listones de madera. Son unas varillas que van a hacer la contección exterior de la pileta. Las mismas se recubren con la misma fibra de vidrio, también con resina poliéster y se le da un acabado con Shell Coat, en este caso gris, que le va a dar una terminación a la pileta, no solo más elegante, sino para protegerla. Para el proceso de quitarla, removerla de su matriz, lo que se hace con la colaboración de un puente grúa, se hacen dos perforaciones en los listones de madera y en la fibra que ya secó del día anterior y a partir de ahí un operario, mayormente con la colaboración de varios, se la saca como para ver el resultado final. Nuestro camión nos ayuda a cargar la pileta. Con varios operarios acompañamos el camión hasta parte del exterior de nuestra fábrica, en donde ahí podemos bajarla, dar la vuelta y podemos ver realmente cuál es el resultado final. Nosotros somos una familia de fabricantes, cuatro generaciones que fabricamos y nos da mucho orgullo poder ver cientos y miles de familias a lo largo de casi 50 años felices con nuestro producto, con nuestro servicio, que nos acompañan, nos recomiendan.